Tuvabuyo Kustun no puede olvidar su gran éxito junto a Enginayurek. La serie cara para Ask, que llegó a la pantalla el 12 de marzo de 2014 y continuó hasta el 15 de julio de 2015, se transmitió en 54 episodios. El efecto de la serie, protagonizada por Enginayurek y Tuvabuyo Kustun, continúa hoy como el primer día. Contribuyendo a la reputación mundial de Tuvabuyo Kustun y Enginayurek, la serie de televisión cara para Ask también logró convertirse en una de las series de televisión turcas más vendidas en el extranjero. Cara para Ask todavía se transmite en muchos países y ambos nombres famosos continúan aumentando su popularidad en todo el mundo. Tuvabuyo Kustun retrocedió cinco años y compartió una pose del set. Hubo gran interés por parte de los fanáticos del actor, quienes publicaron su foto tomada en 2015 con Enginayurek. La publicación de Tuvabuyo Kustun, quien dio vida al personaje de Elif, recibió más de 220.000 me gusta y se hicieron muchos comentarios de halago. Expresando que aman mucho al equipo de drama, los fans también desearon, ojalá pudieran reunirse de nuevo.